Las noticias judiciales en Noticias Cartago A 6 se elevó el número de homicidios registrados en los primeros 15 días del mes de octubre en la ciudad de Cartago luego de que el viernes pasado le quitaran la vida a un ciudadano de 60 años quien se ganaba el sustento diario como mototaxista La víctima se movilizaba en su vehículo cuando lo balearon a su paso por balcones de las colinas ubicado a pocos metros del barrio Berlín donde está situada la estación de policía Cartago El hoy oxiso fue identificado como Hernando Gómez Gómez, de quien se dijo al parecer no tenía enemigos Las autoridades competentes buscan establecer los motivos que tuvieron para atacarlo con arma de fuego en plena vía pública Con este crimen ya son 72 los que han perpetrado en la villa de Robledo En lo corrido del año 2022